La quise como nadie Nuestro destino Dacía un varoncito Orgullo de mi hogar Y era mi dicha tanta Ver claro mi camino Ser padre de familia Honrado y trabajar Era una noche de reyes Cuando a mi hogar regresaba Comprobé que me engañaba Con el amigo más fiel Y ofendido a mi amor propio Que se vengara el oltaraje Lleno de ira y coraje Sin compasión Los maté Que cuadro compañeros No quiero recordarme Que llena de vergüenza De odio y de rencor De que vale ser bueno Si aparte de vengarse Clavaron en mi pecho La flecha y el dolor Por eso compañeros Como hoy es día de reyes Los zapatitos del nene Afuera lo dejó Y espera un regalito No sabe que a la madre Por falsa y por canalla Su padre la mató Era una noche de reyes Cuando a mi hogar regresaba Comprobé que me engañaba Con el amigo más fiel Y ofendido a mi amor propio Que se vengara el oltaraje Lleno de ira y coraje Sin compasión Los maté Que se vengara el oltaraje Que se vengara el oltaraje Sin compasión